Hola soy Keith Levison y hoy voy a compartir contigo tres regalos una reflexión con la cual te va a identificar una información para entender este nuevo mundo en el cual estamos y una solución si deseas ganar más dinero desde tu casa tal como lo están haciendo muchas personas a nivel mundial hoy es tu turno de conocer esta alternativa lo primero que les hará contarte un poco de mi historia desde niño me dijeron que tenía que sacar buenas notas para quedar en una buena universidad sacar un título y conseguir un trabajo estable esa fue la fórmula de éxito que me vendieron porque funcionaba así que me gradué como ingeniero de audio trabajé como editor de vídeo y amaba lo que hacía sin embargo con el tiempo empecé a vivir algunas cosas que no me gustaron en primer lugar el sueldo y los honorarios que recibía no eran proporcionales a mi esfuerzo imagina la frustración que sentí luego de haber estudiado tanto y trabajado tan duro para después no poder comprarme ni un carrozado cuando algunos compañeros que no habían estudiado tanto como yo ya tenían vehículos y propiedades eso me generó desconcierto y confusión ahí descubrí que yo tenía un problema y era que no manejaba la información correcta ellos sí porque los libros las universidades y todo el sistema educativo nos prepara muy bien para ser empleado pero no para ser dueños de negocios mucho menos para ser empresarios inversionistas que era donde yo quería llegar porque ya me sentía estancado por último las horas del día ya no eran suficientes para mí recuerdo una vez que estaba viviendo en méxico y me llamaron de venezuela para hacer un trabajo apolar y el pago era atractivo me enviaron el pasaje y desde que llegué empecé a trabajar hasta cumplir 60 horas seguidas sin dormir ni cinco minutos esa era mi dinámica como autoempleado o final aceptando todos los proyectos de los clientes sin darme abasto por eso necesitaba mayor eficiencia de mi tiempo porque estaba agotado justo en el momento de mayor desesperación cuando no sabía qué hacer con mi situación me llevo el correo de una persona que en su momento no conocía pero por fortuna yo estaba abierto a ver de qué se trataba y con sólo algunos detalles que me dio captó mi atención yo lo vi como una respuesta a mis plagarias así que le pedí más información y rápidamente tomar la decisión hoy me siento más satisfecha en proporción a mi labor porque estoy en un modelo de negocio donde se dividen los esfuerzos y se multiplican los resultados no dependo de un 15 de un último tampoco vemos un techo en lo que puedo ganar así que me estoy acercando al lugar financiero donde quiero estar la claridad que siento hoy día se la debo la información que estaba buscando y que encontré en libros de robert kiyosaki audios vídeos eventos de los que he aprendido sobre ingresos lineales y residuales apalancamiento rentabilidad libertad financiera y otros conceptos que ignoraba por completo pero que al conocerlo le dieron otro enfoque a mis acciones y con respecto al tiempo dejé pasar noches en vela logré dormir más comer mejor pasar más tiempo en casa visitar a mi familia y comencé a declinar contrataciones hasta que este negocio se convirtió en mi principal y luego en mi única fuente de ingresos dándome la libertad incluso de viajar tomar retiros espirituales y desarrollar actividades que me apasionan como el cine y el teatro bajo este panorama me encuentro entusiasmado y agradecido con las mejores perspectivas para el mañana con la mayor intención de compartir esta solución con otras personas es lo que he venido haciendo los últimos años y por eso tengo un maravilloso y diverso negocio hoy día distribuido en varios países con personas emprendedoras como tú teniendo el beneficio de aprender viajar y ganar cada día más por eso quiero invitarte a que los próximos minutos tengas la apertura mental para recibir una información que no sólo puede darle un giro a tu vida sino a la de los tuyos y a las próximas generaciones solo te voy a compartir cinco puntos que fueron lo que yo consideré al momento aún sin mucha conciencia y son los mismos que evaluan los empresarios antes de iniciar un nuevo negocio lo primero que tomé en cuenta fue el producto y afortunadamente contamos con varios sectores como inmuebles turismo y seguros cuando me pregunté si había necesidad de ellos no pude pensar en algo más indispensable que un techo para vivir sin olvidar las ganas universales de viajar esa tranquilidad que desean las personas al asegurarse y la constante búsqueda por mejorar su economía todas estas necesidades son cubiertas a nivel global o el portafolio que ofrece la compañía con precios altamente competitivos que nos brindan hasta cuatro formas distintas de ganar por cada venta y es que la empresa tiene 15 años de impecable trayectoria invirtiendo más de 4 millones de dólares en su infraestructura y logrando negociaciones claves que le permiten sortear los momentos más difíciles tanto así que cambió su nombre de visión travel a visión vis cuando el turismo se ve afectado por la pandemia fue allí que la compañía se reinventó creó nuevas herramientas y se diversificó a sectores líderes que nos permiten seguir comercializando digital e internacionalmente todos los días a cualquier hora cada vez son más aliados proveedores y beneficios para sus socios de esta manera puedes ganar dinero a corto plazo con las comisiones de venta y puedes ir expandiendo tu red de negocios a mediano plazo para generar cada vez más ingresos con menos esfuerzos como si fueras el dueño de una red de franquicias incluso puedes hacerlo tiempo parcial mientras continúes con tu empleo hasta que la solidez de tu negocio te permita tomar esta oportunidad con un estilo de vida tal como ya lo han hecho muchos emprendedores lo mejor es el bono de mil dólares que cobras cada vez que entre tu equipo y tú acumulan 11.700 puntos derivados de cada gestión que registra el sistema y es que hay una gran diferencia entre empezar un negocio propio soportando el 100% de la responsabilidad y el hecho de hacerlo sostenido por una empresa que te brinda acompañamiento desde el primer día con capacitaciones certificaciones asesorías servicio al cliente junto a la atención online personalizada por parte de quien te invita a formar parte del negocio hablamos un sistema brindado por la corporación y de un equipo multidisciplinario que ya cuenta con la experiencia los resultados y la mejor disposición de apoyarte a través de cualquier medio de comunicación ya son 15 años que lleva visión vis posicionándose en el mercado lo suficiente como para haber superado con éxito las vicisitudes de los primeros años con todo el aprendizaje que se implica pero al mismo tiempo con la juventud y frescura de una compañía que está vigente renovada con mucho que ofrecer para conquistar nuevos mercados la variedad de productos y servicios recién se multiplicó el año pasado así que no hay mejor momento para iniciar que este es el testimonio de cientos de ejecutivas y ejecutivos de distribuidos a nivel mundial gracias a este modelo de negocio en conclusión hablamos a que puedas emprender de manera independiente inteligente mejor ofreciendo productos y servicios líderes que la gente no sólo quiere sino que necesita y a los cuales puede acceder con buenos precios y oportuna asesoría cortesía de una empresa reconocida a nivel internacional que vela por el bienestar de sus distribuidores y clientes con mucho más que buenas intenciones hay una estructura sólida herramienta que se renueva constantemente y un plan de compensación bastante conveniente para ganar dinero rápido a tiempo parcial y proyectar un fondo de retiro al desarrollar el negocio de manera profesional durante los próximos años todo esto se logra con el apoyo de la empresa la organización y el equipo que te ayuda a establecer metas y a trazar la ruta para lograrlas en vez de iniciar desde cero y por tu cuenta puedes usar a tu favor 15 años de experiencia que no sólo te ahorran tiempo sino también dinero y los riesgos propios de todo emprendimiento las buenas oportunidades llegan en el momento justo para nosotros y hoy está está tocando tu puerta en este punto sólo queda en dar una reunión por zoom por whatsapp para hablar en vivo y directo sobre lo que más llamó tu atención si ves aquí una oportunidad para ti y ayudarte a iniciar fue lo que yo hice en tres días ya que en verdad recibe esta propuesta como la respuesta a los desafíos que estaba enfrentando en ese momento no sé si esto sea para ti no todas las personas están buscando un cambio o un upgrade en su vida pero sí sé que estamos llamados a la evolución a ser mejores cada día no sólo por nosotros sino por los nuestros y sin duda alguna esta es una gran alternativa que no funciona automáticamente pero como toda herramienta bien usada puede ser bastante poderosa hace varios años vivo enteramente en este negocio vivo bien gracias a dios cuido a los míos y sigo construyendo junto a personas que aspiran más sientes que eres una de ellas contáctame